Bien, tenemos el placer de contar con la presencia del señor Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Geniero Temito Clementaz y Domínguez, San Cristobalense. Temito, que gracias por estar con nosotros. Encantado, encantado, Julio, de estar aquí en el programa. Hay que comenzar, necesariamente, con Planificación y Desarrollo. Cuando ustedes dan las cifras sobre la economía dominicana, ¿se hacen en forma conjunta con el Banco Central o cada organismo lo hace por separado? No, conjuntamente con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda lo que son las proyecciones macroeconómicas del país. Y en base a esas proyecciones macroeconómicas, entonces, el Ministerio de Hacienda elabora el presupuesto. A partir, digamos, de los criterios que se establecen, cuánto va a crecer la economía el próximo año, cuánto será la inflación el próximo año, los precios del petróleo que se proyectan para el próximo año. Entonces, hay un comité conjunto que se reúne periódicamente. Y cuando se dan esos números, estos tres ministros, esos tres departamentos, están en disposición de discutir con los economistas de oposición esa cifra. Porque parecen como predicciones astrológicas y horóscopos personales. Claro que sí, obviamente son predicciones. Pero basado en algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son proyecciones que se hacen asumiendo determinados comportamientos de la economía mundial y de lo que se espera sea lo que va a ocurrir. ¿Y con qué número trabaja la CEPAR? La CEPAR, por lo general, trabaja con los números que nosotros le suplimos. O sea, rebota ya. Rebota ya. Rebota ya. Esa es la realidad. O sea, aun cuando también ellos tienen sus esquemas en donde hacen ajustes en función de cómo ellos ven la economía en sentido general. Y por esa razón, en algunas ocasiones, la CEPAR da cifras diferentes a las que da la República Dominicana. Muy pocas veces. Sí. No, en crecimiento sí. Por ejemplo, si tú observas las últimas proyecciones de CEPAR para el año que viene en la República Dominicana, está por debajo de la proyección que hace el gobierno. Ah, no. Ahí casi siempre es distinto. Sí, ahí es distinto. Pero también es distinto, por ejemplo, algunas informaciones que ellos dan sobre, por ejemplo, la realidad social de la República Dominicana. Cuando la CEPAR da cuenta, digamos, de los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad social en la República Dominicana, hay diferencia entre los datos que ofrece el Estado Dominicano y lo que ofrece el CEPAR. Lo que pasa es que hay una distorsión en la apreciación de la clase media. Bueno. Dicen por ahí algunos economistas medio políticos que el problema es que se confunde el partido con la clase media. Claro, el partido se ha convertido en clase media. No, no. Pero no los pobres del país. No, José, déjeme decirle una cosa. Miren, lo que nosotros hacemos y fundamentalmente eso lo hacemos en el Ministerio de Economía es aplicar una metodología mundial. Ustedes, por ejemplo, han oído siempre decir que en el mundo hay 1.300 millones de pobres. ¿Cómo se determina que hay 1.300 millones de pobres? Bueno, hay una metodología que ha sido la metodología aplicada por todos los países para determinar los niveles de pobreza, que es la metodología que sigue el Banco Mundial. ¿Qué resulta? El Banco Mundial ha afinado esa metodología. Y en los últimos años, a los fines de poder definir los estratos medios en función de ingresos, el Banco Mundial definió que la línea de pobreza a nivel mundial era por debajo de 4 dólares en paridad de poder de compra. Porque muchas veces la gente, cuando tú dices paridad de poder de compra, no entiende a qué uno se está refiriendo. Y es que hay dos maneras de medir el Producto Interno Bruto. Uno es en moneda corriente, que es el dato que nos dan aquí a nosotros todos los años. Cuando te dicen que el Producto Interno Bruto en la República Dominicana son 66.000 millones de dólares, estamos hablando de moneda corriente, al valor del país que tenemos aquí en la República Dominicana. Es coger los pesos dominicanos y dividirlos por la tasa de cambio. Pero cuando se habla de paridad de poder de compra, es lo que el país produce en bienes y servicios en un año referido a el valor que eso tendría en los Estados Unidos. O sea, el precio de los Estados Unidos. Y por esa razón, ustedes pueden observar que si aquí, en moneda corriente, el Producto Interno Bruto Dominicano son 66.000 millones de dólares, en paridad de poder de compra son 134.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un dólar aquí comprar el valor que tiene ese dólar aquí en la República Dominicana que el valor que tienen los Estados Unidos. Entonces, para poder hacer comparaciones, el Banco Mundial utiliza paridad de poder de compra, porque lo refiere al valor en los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, entonces ellos han establecido como línea de pobreza 4 dólares, por debajo de 4 dólares. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hacía, bueno, ¿y qué es lo que está después de lo que no es pobre? Si a mí me dicen en la República Dominicana que el 30% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza, ¿y lo otro qué? ¿El 70% qué es? Es clase media y clase rica. Entonces, ellos lo que han hecho es definir un estrato intermedio entre la pobreza y la clase media. Porque ellos entienden que hay un estrato de la población en los países que no son desarrollados, que tienen condiciones de vida mejores que los pobres, pero son muy vulnerables para considerarse clase media. Y ese tracto lo ubican ellos entre 4 dólares y 10 dólares, en paridad de poder de compra, obviamente per cápita. Y establecen que todo el que esté por encima de los 10 dólares, de 10 dólares a 50 dólares, ellos lo definen como población de ingreso medio. Todo el que esté por encima de 100 lo consideran ya la élite del país. Entonces, eso se ha aplicado en toda América Latina. Si ustedes ven informes, revisan los informes del Banco Mundial, los informes, por ejemplo, de la Corporación Andina de Fomento, que ha escrito mucho trabajo sobre este tema, se van a dar cuenta que cuando hacen las comparaciones con América Latina, tú te das cuenta que en función de ese esquema, no es lo mismo la clase media en Uruguay o en Chile que aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Sobre la base de esa metodología, hemos tratado en función de las encuestas de fuerza de trabajo que hace el Banco Central, ver cuál es la situación en la República Dominicana. Y lo que hemos encontrado es que en el último informe que se presentó en el mes de marzo de este año, lo que se reporta es que alrededor, en función de ese esquema, alrededor del 28.9% de la población dominicana ya se considera como una población de ingreso medio, que alrededor de un 40% que se considera vulnerable, que son esos que están entre 4 y 10 dólares, y que alrededor de un 26% de la población se considera pobre. Eso es lo que ha generado el debate, pero sin lugar a duda, yo diría que la otra manera que se utiliza para uno definirse es la percepción que la gente tiene de dónde está. Y yo les refería el día pasado que la encuesta latino barómetro que está en circulación, que se acaba de publicar ahora, que es la encuesta de este año, dice que cuando los dominicanos le preguntan dónde se ubican, el 38% dice que se considera clase media. Ingeniero, pero también hay que tomar en cuenta de que esos parámetros del Banco Mundial se basan en el ingreso, la capacidad y el consumo, pero quizás no tomen en cuenta algunos otros factores como son, por ejemplo, la situación de la vivienda de propiedad o alquiler y también cosas que quizás encarecen, y también la facilidad de acceso a servicios públicos, distancia de un hospital, accesibilidad a centros educativos y cosas así, elementos que son del entorno de esa persona que aunque tenga un nivel de ingreso por encima de los 10 dólares o que ronde entre los 4 y los 10, tiene que, le encarecen su forma de vida, transporte inclusive, y acceso a la electricidad también. O sea que de cierta manera quizás eso, no toma en cuenta, no hay otro estudio que pueda tomar en cuenta esos asuntos tan específicos para ser más sinceros a la hora de crear una nomenclatura de clase en un país. Mire, nosotros tuvimos el cuidado de decir que es una clasificación por ingreso, ingreso monetario. O sea, no hemos dicho que se trata de otra dimensión. Pero lo que te señalo es que si tú observas dónde se ubica la gente socialmente, la percepción que la gente tiene de sí mismo, el 38% te dice que es clase media, bueno, es porque asumen unos determinados valores de la clase media. Nosotros sí lo que hemos hecho en el ministerio es establecer, por ejemplo, la característica de un hogar de clase media. O sea, ¿qué significa en términos del hogar una persona que vive en clase media y una persona que vive en la población? ¿Qué es la aspiración que te están hablando? O sea, el ingeniero que se pegó el tiro, cuya casa salió retratada, en términos interiores, ¿era clase media o clase baja? Posiblemente clase media. Posiblemente clase media. O sea, ¿vivía en ese rancho ahí? No, yo no sé de dónde vivía. ¿El rancho salió retratado? Yo te iba a hablar, José, por el ingreso. Por el ingreso en ese momento. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que nosotros que hemos caracterizado un hogar de clase media, tú te vas a encontrar que un hogar de clase media, el 45% del hogar de clase media tiene automóvil. Bueno. A mí en la República Dominicana. El 90 y tanto por ciento tiene nevera, tiene televisión, tiene... O sea, hay una serie de indicadores. O sea, un chofer de carro público tiene un carro, es clase media. No, porque normalmente el chofer de carro público no necesariamente es dueño del carro. Hablando propietario. ¿No hay alguno que son dueños del carro y de un colmado? Sí, puede ser. Eso pudiera ser en siempre ahí también. ¿Qué carro es dueño? ¿De qué carro? No, ¿de un carro público? No, ¿de qué carro público? ¿De qué carro? Yo quiero preguntarte algo, que nosotros queríamos hacer un programa especial un domingo, porque teníamos este tema específico. Con tanta información que tiene un ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, durante tantos años, porque son dos elementos, capacidad, tiempo y cargo. Cuando se anuncia la posibilidad de que el PLD presente sus precandidatos, aparece este ministro Clemontá como un precandidato. Yo pregunto, con tanta información y tanta experiencia, ¿no es un poco, no absurdo, pero contrario a los conocimientos que usted recibe de ese cargo y ha recibido, de aspirar a un cargo tan difícil sabiendo que el país no tiene solución? Pero el país tiene solución. Ah, tiene solución. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que necesita? Yo lo que digo es que, obviamente, el país hay que verlo, hay que verlo evaluado en el largo plazo, no en el corto plazo. Yo diría que muchas veces esas apreciaciones se plantean en términos del momento, o sea, nos dejamos agobiar por la problemática del momento. Pero ustedes mismos, antes de yo entrar, estamos aquí hablando de que este país, este país, el de hoy no es el país de hace 40 años. Sí, pero la pregunta que yo me hago con Temito Clemontá es, porque también está la edad, a mí me pasó con el presidente Medina, Danilo Medina no es una improvisación, Danilo estuvo con ustedes desde el 96 y fue ministro de la presidencia y muchos de los seis. Acuérdate que fue presidente de la Cámara de Diputados. Exacto, y ustedes tuvieron el grupo suyo de Miguel Coco, de Danilo Medina y de ustedes que llevan al... Entonces yo me pregunto, cuando yo me preguntaba, y este hombre con tanta información, ¿para qué quiere ser presidente si él sabe que no va a resolver el problema? Y me gritó en un... ¿cómo se llama? En un hotel, Julio, para hacer lo que nunca se hizo. ¿De verdad se puede hacer algo? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que lo importante es tener claro que los países avanzan, que los países no se detienen. Este país... Julio no es el país, este país no es el país del año de 1990 y ha sido porque ha habido una voluntad de echar a este país hacia adelante y yo creo que el país va a seguir hacia adelante, va a seguir avanzando. Sí, va echando hacia adelante, ahí tiene problemas, sin lugar a dudas, pero el país va avanzando. Ustedes mismos decían ahorita que la esperanza de vida cuando ustedes estuvieron en la universidad era en 54 años. Eso no es la culpa a nadie, eso es un asunto global. No, ahora es 74 años, o sea, cuando tú te ponías a ver eso... Cuando inventan el Sten, no fue un presidente dominicano que lo inventó. Pero ha habido cambios, cuando tú te ponías a ver que aquí hace 10 años, hace 20 años, la proporción de gente que moría fundamentalmente era el grueso de los muertos, eran por diarrea, por el problema de la ley del abastecimiento. Por el despacho. Ya hoy no, ya hoy no, el país va avanzando. O sea, ha cambiado el tipo de muertos en la republiidad que se produce hoy, no es el tipo de muertos que se produce. O sea, el país ha ido cambiando. Cuando tú hablas de que este país tiene hoy una producción per cápita que supera en moneda corriente los 6.500 dólares, cuando hace 20 años eso no llegaba a 2.500, el país ahí se va moviendo, hay problemas para durar un nuevo problema. Hubo dos momentos del crecimiento económico dominicano que evidentemente existe, muy importante que se puede señalar por la cantidad de empleos que crearon, que fue turismo y zona franca. ¿Qué perspectiva hay hoy en la identificación de su ministerio para otro nicho de desarrollo masivo que no sea la vegetación de los que ya existen? No, bueno, hay que seguir... Sin que sean contradictorios, porque pasó con turismo y zona franca que sepultó la caña. Sí. No era contradictorio. No, miren, nosotros lo que pensamos es que hay que seguir profundizando el proceso en zona franca. Hay que seguir... No, 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 estamos de acuerdo, no es contradictorio. No es contradictorio. Hay que seguir profundizando también el turismo en la República Dominicana. Que es más fácil. Sí, hay que seguir potenciando la agricultura para la exportación. O sea, yo creo que la agricultura es un segmento... No compite con esos dos sectores. ¿La agricultura? Crecer en el... Producir la propia comida de uno para comenzar la autosuficiencia. No compite con la economía de servicios. Al contrario. Porque es el mismo dominicano el del motoconcho que se va a uno de los dos sitios. Creo que inclusive la agricultura es un elemento fundamental no solamente para garantizar la alimentación del país, garantizar la seguridad alimentaria, sino también como un factor generador de divisas que se pueda acceder a los mercados internacionales. Aunque sea con mano de obra extranjera. Y con mano de obra dominicana también. Yo creo que sí. Usted dice que estamos echando para adelante, pero con un presupuesto que depende aún del financiamiento internacional, es decir, que se hacen unas proyecciones de gasto y de necesidad del gobierno y que se dice que su ejecución depende de buscar dinero fuera. ¿Se puede hablar de qué? Háblenme por favor de ese asunto y de qué influencia y qué tan negativo puede ser para el gobierno. El que todo parte de lo que le ingresa tenga que dedicarlo a pagar préstamos. Déjame decirle una cosa. Yo creo que lo importante es entender a la hora de abordar el tema de la finanza de un gobierno que en el caso concreto de cualquier país a la hora de hablar de política fiscal tú tienes que tener en cuenta que la política fiscal se nutra de tres elementos. El ingreso, el gasto y el financiamiento. Eso no es aquí en toda parte. Yo creo que está muy fresco todavía en la mente de todo el mundo el hecho de que cuando se produce la crisis del año 2008-2009 fueron los propios organismos internacionales los que promovieron la necesidad de que los países se endeudaran para que la economía se revitalizara. Inclusive lo que ha ocurrido hoy en muchos países del mundo en Europa de que se ha incrementado el endeudamiento público tiene que ver con eso porque hubo una política deliberada. ¿Nos estamos equivocando en endeudamiento? Hemos tenido que usar el endeudamiento. Actualmente ya no, ya estamos obligados a seguir enganchando. Yo creo que ahora lo que se está haciendo es lo correcto. O sea, yo creo que la política que ha venido implementando el presidente Danilo Medina va en la dirección correcta. O sea, no se trata de un endeudamiento permanente, no se trata de llevar el país a una situación tal en donde la deuda termine generando una crisis. O sea, hay que haber un cierto nivel de racionalidad. Tiene que ser sostenible la deuda y por esa razón a lo largo de los últimos tres años el presidente Medina ha venido implementando una política de racionalización del gasto público disminuyendo el déficit fiscal porque lo primero que hay que ver es el déficit fiscal. Aquí se generó déficit fiscal precisamente para hacer frente a esa situación que se creó a partir del año 2008. Aquí estuvimos superávit fiscal en el año 2007. Ahora la crisis del 2008 los precios del petróleo y luego la crisis económica internacional forzó al gobierno a tener que endeudarse para poder suplir lo que dejaba. Yo lo que no quiero cuando tú salgas y escuches el programa no digas miren ellos están hablando pendejadas. Número uno cuando yo digo que el gobierno tiene que hacer como hace un dominicano con su tarjeta de crédito conseguir tres tarjetas de crédito para amortizar una y que que van a hacer ustedes con 800 mil peleadistas porque también eres político y tú no eres partidario de reducir la nómina. Realmente esos dos temas si hablamos verdad o estamos hablando disparate. No, estamos hablando verdad Julio. El tema es que el país ha llegado a un punto tal yo creo que lo importante es tener claro que nosotros hemos llegado a un punto tal en donde la capacidad del Estado sin lugar a dudas no da para más. O sea, cuando usted está hablando de un país que tiene una presión tributaria que no llega al 14% del Producto Interno Bruto y tiene demanda permanente de la población de más recursos para la salud ya inclusive deberíamos estar pensando en más recursos para la educación más recursos para la infraestructura o sea, cuando tú estás hablando de que está solidamente documentado que si tú quieres transformar este país tú deberías estar destinando a infraestructura como gobierno por encima del 5% del Producto Interno Bruto y estamos destinando el 2% o sea, tú estás hablando de que hemos llegado a un punto ya en donde el país tiene que sentarse con seriedad a definir bueno, qué es lo que queremos cuál es el país que queremos cuál es el Estado que queremos porque si lo que queremos es un Estado que no sea capaz de resolver los problemas digamos de la salud no podamos resolver los problemas de la seguridad ciudadana bueno, nos quedamos con esa presión tributaria pero si al final de cuentas lo que queremos es un Estado que resuelva los problemas los problemas fundamentales evidentemente que hay que sentarse a discutir de dónde van a proceder los recursos para que este país siga hacia adelante porque no puede ser sobre la base de la endeudamiento pero evidentemente el problema de salud y seguridad ciudadana lo resuelve el empleo si hay pleno empleo si hay ingreso adecuado para la población en los mecanismos económicos establecidos que no necesariamente son los gubernamentales la salud y la seguridad se resuelven en gran medida cuando el PRD llegó al poder encontró dos instrumentos legales hechos por el gobierno precedente ley de desarrollo de zona franca y ley de desarrollo turístico eso estaba promulgado ahora por qué no se había podido instrumentar porque lo impedía la tasa de cambio estaba una tasa de cambio represada que había que soltarla y soltarla costó políticamente bien se soltó y florecieron los dos mecanismos usted tiene 12 años en el ministerio de planificación yo le pregunto otra vez qué otro foco de desarrollo se prevé en el planeamiento a mediano plazo del país que genere un paquete de empleo de ese nivel no hay que seguir profundizando lo que tenemos jose hay que seguir profundizando creando creando obviamente facilidades en el seguir ampliando el no facilidad en el sentido económico pero crear ambiente para que se siga desarrollándose el sector turístico para que siga ampliándose la zona franca vamos a dejar que el sector privado desarrolle el país vamos a dejar las leyes pero el estado se mete hacia una planta eléctrica una planta eléctrica de unas dimensiones que nadie había abordado del país ahora no ha cerrado tampoco la puerta del estado para que el sector privado asume el control de esa planta el gobierno no lo ha cerrado si el sector privado pero es parte del sector privado que está yendo a la energía no convencional y ya se está hablando de poner el impuesto a la energía no convencional no, pero no hay ninguna disposición a nivel del gobierno de poner el impuesto a la energía no convencional lo que quiero decir es que con relación al tema del sector eléctrico el gobierno ha sido muy claro el gobierno lo que ha entendido es que se hace necesario generar un proceso en la República Dominicana para reducir los costos de la electricidad y en atención a eso puso en marcha las plantas de carbón ahora tampoco se cierra a la posibilidad de que si el sector privado quiere asumir el control de esa planta y busca el dinero el gobierno no tiene ningún problema el gobierno lo que ha querido convertirse en un catalizador para generar un proceso en la República Dominicana de reducción del costo de la electricidad porque es un factor fundamental para hacer más competitivo el aparato productivo en la República Dominicana veo la observación dicen que un 45% de lo que ingresa en las arcas fiscales se va en pago de deuda entonces usted cree que hay alguna perspectiva de que ese porcentaje se pueda ir revirtiendo o que tiempo nos tomaría llevarlo a un punto más manejable que le permita a ustedes hacer el doble de lo que se hace mire en realidad yo he dicho que la fórmula para resolver este problema es la reducción del déficit o sea mientras el país tenga déficit el país tiene que endeudarse y yo le digo que el camino que ha planteado el presidente Medina es el correcto o sea encontró un déficit en el gobierno central del orden del 6.8% del PIB y lo tiene en 2.3% o sea la idea es que en la medida en que baja el déficit fiscal en esa misma medida tú reduces la cantidad de dinero que tienes que buscar prestado y esa es la política que hay que seguir implementando llegar a un nivel tal en donde nosotros podamos llegar a un punto en donde los niveles de ingresos del país den para sostener el gasto del país nosotros queremos terminar la conversación en base a la última pregunta de José es decir que tiene el país como un foco para resolver los problemas de que los problemas presupuestales o son reducir el gasto es decir reducir el gasto corriente segundo buscar préstamos tercero impuestos cuarto devaluación y quinto poner el país a producir si usted fuera presidente que era la pregunta que le íbamos a hacer en la noche en estos días en un programa que se suspendió ¿cuáles de esas cosas se podrían más o menos manejar con voluntad política? yo diría yo pienso Julio que desde el gobierno la tarea fundamental es crear un ambiente propicio para hacer negocio o sea la tarea de la inversión extranjera negocio en sentido general aquí no hay cuarto dominicanos y extranjeros pero crear un ambiente propicio para hacer negocio porque entonces viene ahí lo que dice José o sea si tú creas un ambiente propicio para hacer negocio la economía se mueve la economía crece y si la economía crece se generan empleos que es a lo que tú te referías y obviamente siempre se ha señalado que la mejor política social es la creación de empleos pero la respuesta suya la respuesta suya fue preocupante porque a fello suverbil le preguntaron en Puerto Rico cuando era ministro de turismo ¿qué ustedes hacen para que los turistas van a decir no 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 ellos van solos ellos no hay que decir usted está diciendo o lo que tenemos incrementarlo un poquito más no 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 yo estoy hablando de ambiente en el sentido general yo creo que hay que proteger eso que tenemos y seguir creando condiciones para hacer negocio en la República del tipo que sea pero negocio que permitan crear empleo permitan generar más recursos que la economía se mueva en la medida en que la economía se mueve se genera más riqueza en la medida en que se genera más riqueza el gobierno tiene la posibilidad de captar más recursos para invertirlo en obra en servicios y yo creo que esa es la línea o sea crear seguir creando un ambiente propicio para que la economía se desarrolle y la economía y esos esos presupuestos que se están sometiendo se hacen en base a aspiraciones o a realidades no estamos partiendo de presupuestos reales o sea el presupuesto por ejemplo de este año se sustentó en una determinada proyección que se han dado que en algunos casos pueden ser mejores que las que inclusive nosotros asumimos y obviamente para el año que viene estamos asumiendo estamos planteando supuestos que se corresponden con la dinámica de la economía dominicana y con lo que va a ocurrir a nivel internacional entonces yo creo que son correctos esos supuestos y obviamente asumimos que eso que se sometió al Congreso de la República el presupuesto va en la dirección correcta ¿Cómo se va a modificar el ingreso del Estado si esa clase media que usted considera clave está sometida hoy a pago de un 25% de sus ingresos y un 17% o 18% de sus egresos eso suma sencillamente un 33% ¿verdad? Sí José mire nosotros hemos planteado un 43% nosotros hemos planteado un 43% paga la clase media sumando el 25% de los ingresos más el 18% de los egresos José mire nosotros hemos planteado que el país estaba forzado a discutir tres grandes pactos el pacto por la educación que como tú sabes se acordó se está en proceso de implementación pactan los enemigos sí bueno pero la sociedad en sentido general ponernos de acuerdo llegar a consenso de cuál es el camino que tenemos que trillar el pacto por la electricidad está en proceso ya prácticamente se ha generado un gran consenso y es muy probable de que antes de que termine el año tengamos ese pacto pero para responderte a tu pregunta una de las cosas que siempre estuvo claro es de que el país necesita definir cómo va a financiar su desarrollo o sea se necesitan recursos si nosotros queremos desarrollarnos no va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo hay que saber de dónde van a venir los recursos y por esa razón se planteó la necesidad de definir un pacto por los ingresos por los recursos el pacto fiscal o sea y por esa razón inmediatamente ¿quién es la lógica locutora de ese pacto? no todos los empresarios los trabajadores la sociedad civil y el gobierno todos tenemos que ponernos de acuerdo en definir bueno de dónde van a venir los recursos cómo lo vamos a manejar por tanto es un momento en donde vamos a tener que plantearnos con seriedad discutir el tema del ingreso del gobierno o del estado nos vamos a tener que sentarnos a discutir con seriedad el tema de la política de gasto del gobierno y nos vamos a tener que discutir el tema del financiamiento ya hemos llegado a un punto en que eso es una necesidad bien nos vamos y queremos pasarte una pregunta que nos hace un televidente que si en el presupuesto de este año está considerada para el año que viene la segunda vuelta no va a haber segunda vuelta como yo veo la cosa pero no está previsto como yo veo la cosa lo primero es un paseo es un paseo el primer eso es un paseo estamos hablando dinero muy temprano sacarle 74 no se le sacó temprano el guante a leonel porque después que se le sacó el guante a leonel resulta que ahora el malo es el gobierno tal vez ha sido muy temprano pero eso iba ocurrir como sea pero era mejor dejarlo para después eso iba a ocurrir como sea fuera leonelo fuera quien fuera al final iba a venir el problema del ataque al oficialismo por tanto era mejor que fuera en abril del año que viene pero había que definir con tiempo la situación yo creo que lo que se ha hecho es que se ha definido con tiempo y ya el terreno está definido o sea 75 gracias por estar aquí déjame decirte que te tengo que felicitar a esta muchachita Carmen Rita esa muchachita es una estrella esa muchachita cuando comienza atrás de uno es persistente es una estrella gracias Temito Clementaz ministro de planificación economía y desarrollo health naming el 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 el